Listo. Ya vamos. Entramos. Nos fijamos. Era un bol para alegrarnos. Para brindar. Baja, el perro, eh. Todos los fines de semana sufro con los plateos. Vamos. ¿Ya? Sí, 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 sí. También sirve. Esa es la que te digo, la guardada. Es la guardada. ¿Por qué te traes? No sé. ¿Qué al de esto más tan pico? Ya. Empezamos. ¿O cuánto no estuviera que chile? No, no. Un bol cantero. Oye, ¿de esto tú lo vas a hablar? ¿Ah? ¿De esto tú lo vas a lanzar? ¿Cuál? ¿Los temas? No, los has comprado. ¿Tú, tú, tú? Ya. Pero así como te he dicho. Sí, sí, chequea lo que hay. Ya, esa no va a plan. Ya. El día de hoy vamos a hablar muchas cosas. Ya estamos haciendo casi empezando estos recuentos, ¿no? De fin de año. Es nostálgico, pero así es. Reciente hablaba de un evento que va a ser recién estos días. Y yo te decía, no, pero recién lo han hecho. Y cuando veo el afiche ya pasó un año ya entero. Dicen que ahorita está pasando los tiempos muy rápido. Muy rápido, ¿no? Invitamos acá al panel de opinólogos que somos nosotros. De la vida. Los tenemos que aprovechar cuando está por acá. No tenemos la razón, pero damos nuestra opinión. No, 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 no. Sí, sí. Somos opinólogos. Así que el día de hoy se une al panel nuestro amigo Jack. ¿Qué tal? DiCaprio, no. Jack DiCaprio, no. No. Vázquez. Jack Vázquez a secas. Simón. ¿Con Rose o sin Rose? Ah, ¿verdad? Sí, sí, Rose. Hay que poner algún efecto, pues, ¿no? ¿De qué? Se fue la señal, ¿no? Algo así. Muy tarde, muy tarde. Jack, ¿con Rose o sin Rose? Jack, ¿con Rose? Ya, ¿con Rose? Ya, ¿con Rose? ¡Wow! Está aceptado que sale la mercadería de IDP hace tiempo, está. Sí, sí. Mira, mi Instagram ha comenzado a bajar. Por lo que acabas de hacer. Es que esta es la magia de la televisión o de los artistas. Tú no tienes que decir que ya estás emparejado. Está prohibido. Es que no, está en una etapa de... Claro, él no ha dicho nada. Ojo, ojo, ojo. Claro, él ha dicho, de repente, en una etapa de conocimiento. Ay, 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 no, no. Tienes que ser tú bíblico. Pero con conversaciones. Claro. O la estás escudriñando todavía. A ver. Imagina a Rose ahí. Y yo como que el buen samaritano, pues, ¿no? Llevándole la... Dándole la madera para que pueda salvarse. Tú eres capaz de... ¿Qué pasa, Rose? Si entraba en la madera con Jack. No, claro. Pero, o sea... Todavía no, pues. Cuando nos casemos, quizá. Mira, mira. Pero, pero... Él mismo ha dicho, no hay... No ha dicho nada. Exactamente. Y él dice, ya cuando nos casemos. Claro. Es que recuerda que no se llegaron a casar. O sea, Jack murió, pues, ¿no? Claro. Va a haber la dos, va a haber la dos. No, nunca. Ahí sí quizá. Lo que pasa que... Zombies. Sí cabía, sí cabía en la puerta, sí cabía en la puerta. Pero hay... Somos hombres y tenemos que decir que a veces lo que hacemos por las mujeres... Pero, ¿por qué no fue al revés? ¿Por qué fueron muy machistas? Es que creo que se pasó de caballero. Se pasó, ¿no? Se pasó de caballero. No, porque... No, lo peor de todo, cuando está así... Porque se ve en la imagen, ¿no? Que está así. Estás bien, le pregunta. ¿Dónde está ese libretista que para acomodar la historia... Y yo creo que ve la película y diría, oye, está así, ¿no? Y cuando lo suelta, se hunde. ¿Estás bien? Pero hay otros ejemplos, malos ejemplos. Imagina ese cuadro, ¿no? Ya, en eso estoy. No, de frío, de frío. ¿Cómo estás enfriando? No, dime que te estás enfriando. Dime que te estás enfriando para evangelizarte. No hay palabra maldicha. Sino maldecida. Obvio. Maldecida. Maldicha, maldicha. ¿Ya? Imagina. Mira, o sea, en lo cristiano... O sea, a ti te van a pedir la mano. ¿Cómo es? No, pues Rubén, en lo cristiano... Y en todas nuestras entrevistas con los profesionales de la salud mental, salud y todo... Nos han dicho que no hay enamoramiento, sino es una etapa de conocimiento. A ver, pero... Es un amigo o una amiga con propósito. No se llame enamorado de esa amiga con propósito. Ya empezó el culto ya. Pero hay que ver ese Instagram, porque aquí nuestro amigo es decorador de interior. O sea, él tiene que ver el más mínimo detalle en la persona que le puede acompañar. No te le reveló ni carne ni sangre, mi rey. O sea, imagínate con un... Mira, a uno le dice arquitecto. El arquitecto va a las paredes, lo pone la alfombra, da. Pero el decorador de interiores... Son detalles. Colores. No mires, no mires acá. Yo sé que por ahí hay un hilo flojo. No, no mires. Así es. Yo sé que eso no combina con esto. Pero es una desventaja, ¿no? Yo sé que ese polo no combina con... Es una desventaja. Somos músicos, no disfrutamos ya. Siempre sale... Oye, sonó mal esto. Ok. Era quien lo mete a este efecto. ¿Por qué no lo tocó así? O sea, ya es algo que no se piensa, simplemente sucede. Sí. Lo mismo ocurre con tu profesión. O sea, tú eres decorador de interiores. Llegas a un lugar y dices... Este color no da. Qué feo color. Parece chiquito. Otro color le hubiera hecho parecer más... Ilustranos. Sí se da contigo. O sea, sin querer, ¿no? Sin querer. Con ustedes la elegancia de Jack. Bueno, buenas noches. Vamos a entrar a este segmento donde... Detalles y estilos. Estilos y tendencias en la antigua Babilonia. Bueno, claro... Depende mucho de cómo nosotros nos damos cuenta de las cosas. Porque ahí es donde ya entra la madurez de cada profesional, ¿no? Porque vamos a tomar el ejemplo del músico, ¿no? Si se juntan cuatro guitarristas y uno está al frente... Uno de los cuatro va a tener que decir... No, como que no me gusta el efecto. El otro... No me gusta su pose del guitarrista. El otro va a decir... Le falta devoción. Te estás pasando porque... Ya mira, este es decorador de interior, pero también de posturas. Entonces está viendo la postura del guitarrista. Entra todo. Claro, entra todo. Es que al ejemplo, ¿no? Ahora, por otro lado, para responder la pregunta... Si sabes que no tiene un asiento decorable, ¿no? Decorable no, decoroso. 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 A ver, ¿de qué sufre el guitarrista? De que se le pierde la púa. ¿Qué más? Que siempre tú veas... Que ya, a veces no tienen twin. No tienen twin. No tienen twin. Y ese es doloroso, hermano. Mira, el baterista no tiene asiento. No tiene baquetas. El pedal. El pedal es como una pita. El bombo se corre. Como caballo tienes que domarlo. O sea, hay. Cada músico tiene sus... Peripecias. Sí, sí. Por supuesto. Y me hablabas de postura del guitarrista. Claro. Por eso, ¿no? Para responder la pregunta. Depende de uno mismo. ¿Cómo observa las cosas? Porque... Viene la madurez de cada persona. Es decir, no hacer muchos comentarios. Porque tienes que respetar el trabajo del otro diseñador de interiores, ¿no? Claro. Porque influye mucho. El contexto de diseño. Para quién está hecho. Porque por encima de tu profesionalismo, que mandas el dinero. Y el dueño te dice, ¿sabes qué? Yo quiero así. No, pero no da el color. Hazlo así. Y ahí es donde tiene que surgir toda la creatividad, ¿no? Que ese tacu-tacu salga, pues, rico. ¿No va con la etiqueta social o sí? Sí. Por eso vuelvo a repetir, ¿no? Sí, porque me entregaste el del té. Me lo entrego así cuadradito. Ah, ok. Bien exacto. Con sus medidas perfectas. Ahí tienes que poner bravo. Ahí tienes que poner bravo. Así me entrego así. Sí, es que, bueno, son, a ver, yo vengo estudiando ya cuatro años. O sea. Algo sé. Algo sé. Algo he tenido que aprender, pues, ¿no? ¿Qué te enseñan? Primero a doblar la servilleta. Lo primerito seguro. Bueno, en realidad no llevamos etiqueta, ¿ah? O sea, a ver, la carrera es interiorismo, ¿ya? Diseñador de interiores. Decorador de interiores. Es como que un curso. Pero el diseñador de interiores es el que te lleva, pues, un poquito más completo, por así decirlo, ¿no? Etiqueta lo llevas aparte, pues, ¿no? Como que un plus más y demás. Respondiendo a lo que tú me dices, ¿no? Pero el hecho de entregarte así como que dobladito, ¿no? Ya. Es parte tuya. Es educación, perro, ¿eh? No va a ser que tú vas a hacer una bola y lo tiras. Pero es la sorprendida, la sorprendida. Pero es más que el golpee. Disculpa por haber dicho P. Muy bien, mira, estamos aprendiendo aquí. En Chile, ¿no podías hacer basura o sí? No podía. No pueden tomar en la calle o sí. Prohibido. Claro. Hacer basura peor, sacar fuera del día peor. Hablando de Chile, quiero mandar un saludo. ¿Se puede o no? Claro, claro. Quiero mandar un saludo para Ari, de Chile. Que vive exactamente en Santiago de Chile. Una amiga que conocí en Steam. ¿Te debes acordar del Steam? Por favor. Me suena. No puede ser. Dale a acordar, dale a acordar. ¿Qué es Steam? Los famosos juegos, pues. Donde descargas el original. No el craqueado. Donde tú compras tu juego. Ah, me estás hablando. Ah, entonces si es original, no. No, no. Si es Steam, estamos hablando de Counter-Strike. Lo único que sabemos. Ya, claro. Y muchos juegos, pues, ¿no? Dentro de esos juegos conocidos. Oye, pero ¿no sabía que era gamer también? Claro. ¿Qué juegos? ¿Qué juegos? Tu etapa, tu etapa. Bueno, mi etapa. Es que, mira. Y ahora me hace recordar de algo. ¿Qué me dices? Steam es un pack de juegos completos. Por supuesto. De muchos juegos. Por supuesto. Yo he visto muchas veces algunos videos, pues, así, random en redes sociales. Donde, no sé si ustedes lo han visto, pero donde sale un brother y enciende la computadora y dice, cada vez que enciendo mi computadora, no sé por qué suena así. Y sale la mujer diciendo, otra vez vas a aprender en la computadora, etcétera, etcétera. Entonces, yo me ponía a analizar un poquito, a pensar y digo, pero a veces que no entiende. En mi generación, y bueno, ustedes también quizá por ahí. Gracias. Claro, claro. Claro, por supuesto. El número es simplemente una cifra. Hemos llegado, así estamos llegando. Así es. Y sucede que muchos de nosotros no hemos tenido un PlayStation. ¿Me entiendes? O una buena consola de juegos. Pero ya cuando pasan los años, ¿no? Y ya logras tener cuanto menos una computadora decente como para que pueda arrancar un juego. Es tu oportunidad. O sea, tratas de vivir lo que de pronto antes estabas trabajando, ¿no? O apoyando en otras cosas. Trata de suplirlo, pues, ¿no? Y eso no se entiende, pues, ¿no? Te falta aportarte bien para que te des una contada. Y eso, claro. Y también te das esos lujos, pero uf, a las 500. Claro, o sea, tampoco estar metido ahí todo el día, ¿no? Pero era PC Gamer. Esa era tu manera de distraerte. Claro. Es más, hasta ahora. Yo no tengo vergüenza. Ojo, yo lo cuento. Puedes decir que juegas GTA, ¿no? No, no. GTA, no. Lo único que sí siempre me llamó la atención ha sido el... ¿Cómo se llama este juego? El que se salió, el que ya dejó de entrar. ¿Warcraft? No, no, no. Bueno, el Gumbau, el Gumbau, el Gumbau. Ah, pero ha vuelto a salir. Ha vuelto, ¿no? Pero yo sí, yo cuando comencé a jugar Gumbau, yo sentía como que ya me estaba como que inviciando. Y dije, no, a lo mejor lo corto. Y luego encontré un juego. Ya son las una de la mañana, tengo que volver a mi casa. Sí, escucha. Y mira, luego encontré un juego. Encontré un juego donde, curiosamente, lo voy a decir, ¿ah? Lo voy a decir. Me lo enseñó un hijo de pastor. ¡No! Ya, dale el nombre. ¡No! No, 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 no. Es de juego. No, es líder distrital. No, es líder nacional. No lo pueden poner. Lo funas, lo funas. No, ya. No, Mineto, tranquilo. No le voy a decir el nombre. Pero sí, el juego se llama Let's 4 Day. De zombies, de cuatro jugadores. Le he escuchado el nombre. Por acá, luego te lo paso. Pero, bueno, a veces, algunos no entienden, ¿no? Que queríamos la consola, no teníamos la consola. Pero ahora que lo tienes, disfrutas, pues, ¿no? Disfrutas de tu juego que nunca has tenido. Tu Mario Bros. Tu Mario Bros. Tu Mario Bros. No, más ahora que lo tienes todo en un UCB, ¿has visto? Ah, sí, las nuevas consolas. Tres mil juegos hasta el PS4. No, pero ya no seas así también, psicópata, psicópata. Pero así salen, así salen. Claro, claro. Las nuevas consolas. Ni consola, ni un UCB. Mira, yo he instalado esos juegos y, para mi hijo, cuando voy a jugar, de los tres mil, uno nada más me gusta. Ah, te gusta. Y la mitad funciona. Las Arcade, ¿las Arcade? Las Arcade y todo eso. Siempre me quedo con Mario Kart y Bomberman 4. Nada más, no toco más, no toco más. Vaqueros, Metal Slug. Claro, también está por ahí, Street Fighter. Togear, Togear. Togear 7. ¿Cómo se llamaba ese jueguito de los carritos? Que cuando ibas a llegar, te ponían una música y te estabas como que... Togear. Ese creo que es, ¿no? Claro. Togear, New 4 Speedy. Galaxy. Y... Galaga. Y Mario Kart. Pac-Man, Pac-Man. Pac-Man también. Entonces, mira, estos juegos son relacionados y hablaste de tener una consola. Y era una... La consola siempre ha sido un regalo prometido de fin de año. Sí. Siempre ha sido, pórtate bien y al fin de año te voy a dar tu Nintendo. No, nunca, a mí nunca. Mira, a mí me pasaba que me decía, para tu cumpleaños te compro tu primer Nintendo. Y cuando llegaba mi cumpleaños, me llegó a comprar mi papá mi Nintendo. Pero el vecino ya no tenía Nintendo. Ya tenía el Play. Ya había subido al Play 1. Play 1, Play 1. Con disco. Ya había el Play 1 y yo todavía estaba con el Nintendo, con tu teclado de computadora, ¿no? Con tu pistola del matapatos. Ah, no, no. Ese era un pack. Ese era un pack aparte que venían también. Una edición que vino con su teclado y su pistola para que apuntes. Ya, yo era feliz, imagínate, pues. Y el otro ya estaba ya. Ahora, papá, lo siento, mira. Tú has hecho tu esfuerzo. Tú has traído este mando, este teclado. Mira, ahora salió con teclado. Hijo, tengo un riñón nomás. No insisto. Pero tengo otro. No insistas, hijo. Pero tengo otro juego, papá. Hijo, ya no. Pero papá, la vesícula ya es análogo, ya. Estamos en digital, ya. ¿Quién tiene vesícula, ya? Ya no, hijo, verdad, ya no. Papá, con un ojo se puede ver. ¿Qué es las córneas? Las córneas están. Ya no, hijo, ya vendimos los órganos de tu abuelo. La dentadura, la dentadura. Le quedan dos dientes de oro, por ejemplo. Y así era, y así era, y así era este tema del regalo prometido. Omar, ¿cuál ha sido tu regalo prometido que nunca te lo compraron? No, sin llorar. Sin llorar. Sin llorar, ¿cuál es? No, pipipi. Pipipi. No lo hagas, no. No, Dios, no lo hagas. No, no, no. Acuérdate, pues, siquiera uno. Eso. Mío, mío, mío. Era un carro a control remoto, pero a control remoto, no ese que viene con un cabalecito y que tienes que estar cerca. Había otro que te alucinabas, que era este, con, había un caballito que sí hacía así como su control remoto, pero a base de aire. Pero tienes que estar cerca. Sí, que no, que tenía que estar haciendo fricción el aire y el caballito. Mira, ahí literal, no sé si es una burla, pero muchos han contado que, como chiste, pero como anécdota, que siempre han amarrado a un ratón la cola. Eso sí han hecho. A mí me han contado así. Eso es mucha miseria. Es de contra miseria. Y me dice, mi papá decía, mi papá no tenía pa' control remoto. Yo amarraba la cola de los ratones y yo lo correteaba así. Eso es mucha miseria. Ese es otro. Pero sí, yo era esperado. No, mi regalo siempre era los escopeta matapatos, el robot que caminaba 40 centímetros y de ahí se caía. El carro que... Estamos hablando de las fiestas navideñas, de los regalos, o puede ser en cualquier época. No, 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 fin de año. Pórtate bien porque a fin de año te voy a comprar. O sea, estamos hablando que si juntabas, si juntabas todo lo que podía, te daba un regalo de acorde, aparte del cumpleaños. No, creo que en mi caso sería siempre la ropa. Siempre era la ropa, ya. Llegado a una edad, ya 12, ya es ropa, ya. Ustedes han llegado... Ya no hay juguetes, ya juguetes de la iglesia. Ustedes han llegado... Para los niños, la caja de Estados Unidos. Es ibérica también. Sí, también, también. Cuando llegaba la caja de los misioneros para fin de año... Continúa, continúa. Está mi nombre ahí escrito. Continúa. Con letra de oro. Pero esa antilla tiene 20 años, ya pedía que no estén dando también. No, el otro era, ¿sabes qué? Que la ropa, la ropa siempre pasaba ya el 25, 26. A la bajito de mi polo ya había un hueco ya. Con los cuetes. Cuando prendía la avellana, se iba para atrás y se quedaba pegadito. Ya era ya clásico llegar ni al 31, ya llegaba con el huequito abajo ya por las avellanas. Pero ahora ya ha bajado, eso creo ya, ¿no? No, está prohibido, está prohibido. Sí, mira, aunque parezca mentira. La china que vende, que es terruca. Saludos para... Para Jimena, Jimena, que es terruca. Para Jimena, que ha hecho varios atentados. Jimena Ventura, te la presento otro día. La china. Ah, ok, ok. No, nos estamos olvidando, ahora que recuerdo... Bueno, para los que saben, los que me conocen, yo vivo en Cono, pues. Ahora ya no es Cono, pero en San Luis, recuerdo que en mi barrio eran los chicos que más regalos recibíamos. Porque siento que se están olvidando de algo. Para fin de año, la campaña de los alcaldes. Claro. De las personas adivosas, los pudientes, los ojitos verdes. Las chocolatas condicionadas. Claro. Tu pelota. Tu ticket con tu pelota que se desinflaba cuando lo ponías al sol. Y tu cola de cinco horas que tenías que hacer para recibir tu pelota. A las doce del día con el... Yo quería conocer. A ocho de la mañana, a ocho de la mañana llegabas y a las doce salías. Sí, y salías con tu juguete bien contento, pues. Bien sudado. Yo quería conocer nomás al dadigoso. Dos veces le di hola al señor, el único que regalaba acá en la localidad. Que se llamaba Guzmán Aguirre. Ya, claro. Él era el fuerte, pues. Sí, sí. Sí, sí. Bien antiguo. Lo que quiere saber más o menos... Es que yo sí me acuerdo, ¿ah? El cálculo, estamos hablando de Girón Casma hasta la Plaza de Armas, de cola de niños. En toda la avenida Maze, pues, ¿no? Pardo, pardo. Enrique, perdón. No, pero él es de San Luis. A San Luis llegaban, dice. No, no, no. Llegaban más adelante. Llegaban los tickets. Y tenías que ir hasta... Claro, a reclamar. A Chimbote. A Chimbote. Sí, así llegaban. Se repartían en los locales comunales y hacías una cola. Un saludo para David Liñán, que ya se va a casar, que con él hacíamos nuestras colas por allá. A ver, imagínate. Y ahora pueden darse ciertos lujos. Ah, bueno. No, claro. Ahora tú, Vinibol, olor a fruta, ahora sí. Sí, sí. Ya no olía, ya este... El otro, pateamos de ahí y lo llevaba, ya se perdió la pelota. Así como esta pelota que no quería elevarse. Y a las niñas sus muñequitas. Las muñequitas. Pero que no podían doblar sus piernas ni sus brazos, así, así eran, y así morían. Las muñecas lo único que te servía era para jugar de ataúd nomás, ¿no? Porque las muñecas eran tiesas. Tiesas. En cambio las ahora, hasta Chocac que lo puede sacar, son flexibles. Ahora sí, pero es original. Pero siempre hay una invasión de... Lo dicen, este, que estos productos son tóxicos. Los juguetes. Ahora tienen que ser bien fiscalizados. Mientras más coloridos, más tóxicos, dicen eso. Y al final te enteras que hasta los útiles escolares también son tóxicos. Y estos juguetes, hay buenos juguetes y también hay baratos. Pero yo espero que nunca lo mezclen en el intercambio de regalos. No. Te has salvado, entonces, ya actúe en el intercambio de regalos allá en... ¿En esa época? No, no, actual, actual. Ahorita te has venido de vacaciones. Ya. Ya no estás por allá. Ya. Y allá están en épocas de intercambio de regalos, me supongo. O un like estás haciendo. No, claro. Lo vas a enviar por Olva. O Shalom, o Shalom. No, no. Bueno, depende del contexto, pues, ¿no? En el trabajo se hacen sus intercambios de regalos. Pues, el año pasado, ahora que me has hecho recordar, siempre sale el Fresita, pues, ¿no? Ahí el arquitecto top dice, ya, vamos a hacer intercambios de regalos. ¿De 100 soles para arriba? No, por favor. Por favor, su pack de la marca D-Wall de cualquier herramienta. O sea, puede ser su talado inalámbrico, puede ser su calado. Ah, mira, tiene contrato con la tienda, el que lo dice. Así es. Nosotros era 30, 30. 30 y la iglesia también cuando no... Y Diego habló de iglesia, porque ahí en los tres jóvenes se hace... Y el más bajo fue 15, dijeron. No sé qué se puede regalar con 15, pero para que todos participen. Yo me acuerdo de algo trágico que pasó. Ya. Hace años ya. Incluso me contaron, y porque tienes una leyenda urbana. Y de repente me escucha el que le sucedió. Intercambio de regalos, todos sentados alrededor en una... Porque siempre hay una casa de una hermana que siempre, ¿no? Claro, claro. Un dos reunidos, bacán. Ya. Y todos se veían en la mano, asos grandes, osos. Se veía que eran osos. Pero a unos los tenían ya sin... Osos. Y los regalos más o menos, pues se veía... Voluctuosos. Claro, bien cuadraditos, todos más. Todos ahí. Y había chiquitos, pues... Y tú dices... Collar, reloj, pero... Un Rolex jamás. Claro. Y empiezan, empiezan a darse. Ah, me toca tal. Ah, ya, da sus palabras y le doy. Que lo abran. No hagan eso. Puede ser algo... Eso es... Eso es trágico. No digan que lo abra su regalos. Yo sé que es trágico, pero algunos quieren comprobar que ha sido algo para aplaudir. Dicen, pero es puro chisme, es puro chisme. Los que me escuchen no hagan que lo abra, que lo abra. Es trágico. En sus casas, que se lleven la decepción. Ya, pasan así, y a la persona que le había tocado... O sea, justo le tocó él con él, ya, él con ella, ya, le tocaba él con ella. Y él se había esforzado, se había esforzado y había un buen regalito ahí abajo, ya. Y ahora le tocaba a ella, a él. Claro. Eran ya los últimos que quedaban y se veía que era una persona que podía comprar, pues, un regalo. ¿Puedes decir los regalos que eran? Yo sí voy a decirlo. Ya. De él, no sé qué fue, pero fue algo... Ya pongámosle algo, pues, para una colonia, digamos, así, ya. Porque el de la chica sí me acuerdo. Y la chica se veía que sí podía darle, pues, tenía. Y cuando la clásica, que lo abro, y todos, así, pues, así cuadradito, pues, una taza lo había regalado. Taza navideña con su cucharita. La que te viene en el gas, cuando te compras tu balón de gas. Pero no, o sea, todos habían esforzado, lo que dices tú, ya, de 30 para arriba. Claro. Pero no vas a regalar una taza, pues. Ponle el monto, 3 soles 50. No tenía, se supone, ¿no?, que el que chambella y se la sufre. Claro. Se esforzó ese DJ o algo, le dio algo bacán. ¿Cómo vas a regalar una taza? No seas malo. La consideración también. No, la consideración. Eso es lo trágico. Eso es lo que importa. Eso es la intención, lo que importa. ¿Qué no regalar? A ver. ¿Qué no regalar? No se debería regalar. Mira, a mí ya va muchos años que me regalan perfume. No sé si es una indirecta, pero siempre... Siempre regalan perfume. No, pero está bien. Yo ya tengo un catálogo, ya, un catálogo. Lo raro que decía que te regalen un talco, pues. Para los pies. ¿Quién lo abro? ¿Quién lo abro? El talco para los pies es un indirecto. Un jabón neco es un indirecto. Claro. Que tú abras, que tú abras y sale un dento. ¿Pero qué nos regalaron? No un colgante. El talco no se debería regalar, ¿no? Claro. Mira, depende. No, pero una taza llena de... Depende. Mira, por ejemplo, puede ser una... Es que a veces nosotros mandamos indirectas también. O sea, acuérdense, el amigo secreto, tú haces tu cartita, pues, ¿no? Y en tu cartita describes más o menos qué es lo que te gustaría. Ah, cuando te dicen... Depende de los formatos también. No vas a poner, ay, me gustaría una taza. No, no, claro. Pero a lo que voy es que puede ser que tú mismo le das una indirecta, ¿no? En tu cartita que entregas a tu amigo secreto. Pero por otro lado también está la intención. Puede ser la taza. O sea, imagina, tu taza. Justo, justo, tu taza, ¿no? Nunca la hayas visto. Pero tu taza dice el nombre del programa. Es un vasín. Ya. Mira, pero dice el nombre del programa. Si tú le agregas algo más, no sé, tu nombre, tu apodo o algo que te ha marcado, créeme que eso... Tu foto de tu perfil de Facebook. Te pregunto, mira, mira, tú dirás, te pregunto así, como, mira, como patas, a la verdad. Ya. Dijeron 50 soles básico. Ok. Pero te tocó tu jefe. Ah, no. No, no, claro. Depende de quién viene, pues. Ah, ¿por qué? Que depende de quién viene. Dile la taza, dile, para el gran jefe de su taza. Uno sabe, uno sabe, mira, a ver. Claro, uno sabe dónde está, pues, ¿no? Dos cosas hay ahí, dos cosas en el intercambio regalos. Una, que te toque al pudiente, que sí tienes que darle algo bueno. Y otra, que te toque el pudiente hacia ti, porque sabes que te va a dar un buen regalo. Ya, a mí me pasó, y ahora que toquen ese tema que tú mencionas, ¿no? A mí me pasó, cuando yo estaba por terminar la carrera, hicimos el intercambio de regalos, ya, en el salón. Y, bueno, todos estaban como que, ¿a quién le tocará el arquitecta? O sea, mi docente, ¿no? Y comenzaron, pues, ya, este regalo es para tal persona, te describen, etc. Y llega, faltaba yo, faltaba yo, ¿no? Pero todos tenían su regalo bien bonito, pues, ¿no? Buscadito todo. Y recuerdo que a un compañero le regalaron un reloj esos digitales, bien, bien bacán. Y cuando se pone de pie la arquitecta, y la arquitecta tenía que darme un regalo a mí. ¿Tú lo sabías? Yo no sabía. Y cuando se pone de pie, comienza a escribir. Pero el proceso que tú cuentas que se van carteando, sí, 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 hubo. O de frente a esa fecha llegaron con el regalo. No, 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 hubo un proceso, pues, ¿no? Que se carteaban y todo. Pero bueno, no vi ninguna indirecta tampoco, aparte de la docente. Pero, o sea, todos esperaban el regalo. Y el regalo era grande, o sea, era grandecito. Reglas, sus reglas. Sí, era grandecito. ¿Había reglas para qué? Para medir, decorar. Para decorar, bro. Y todos dijeron que lo abra, que lo abra. Y yo lo miré, pues, ¿no? Porque ya hay un poco de pudor también. Pero qué roche, ¿no? Por espalda, güey. Y el último todavía. Y yo lo que miré, lo abro. O sea, como que le hice la seña, pues, lo abro. Y yo recuerdo que, bueno, no se puede ver, pero piso con su mano así. Aquí está la cámara. Así, así. No, 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 no. No, no, pero por abajo, ¿no? Así, por lo bajo, dijo. La misma... La misma arquitecta. Arquitecta, profesora. Digo así. Te estaba diciendo mi regalo que, de hecho, no lo abro. No lo abro. Entonces, yo fui prudente. Entonces, no lo abrí. Dije, no, esto ya lo abro en mí. Es para mí. Pues, sí. No, tengo que llamarlo en la caja fuerte. Lo hizo así. Lo hizo así. El día que lo hizo así. No. Escucha, escucha. Y, bueno, se termina la reunión y ya, pues, todos chau, 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 chau. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y, claro, se me acerca mi compañera y me dice, ¿qué te has regalado? A ver, quiero ver. Y abro, era una bolsa grande y era un polo. Entonces, dije, bueno, voy a poner un polo de marca por primera vez. Un Nike. Un topito. Primera vez, dije, ¿no? Y abro, pues, y era un topito. A ver, vamos, a ver. Lo peor de todo. Ahí no queda. Ahí no queda. Era talla L. Eso se iba a preguntar la talla. Era talla L. Ya, pero ahí, ahí, ahí. ¿Y qué veras talla? Small. Ahorita soy M, pero hace dos años estoy hablando. No, pero me gusta indagar. ¿Qué crees que le haya pasado? Era rápido. Yo creo que llegó y no se acordó y lo compró porque donde yo estudié al frente está este Plaza Bea y ahí. Ahí te lo cutre. Pero si se habían carteado ya. Claro, o sea, pero suele pasar que llega el momento donde te olvidas, estás apurado. Uy, me olvidé el regalo. ¿Y ahí a quién le regalaron? Da el nombre de esa docente. No, no puedo darle el nombre. Que no me toque. Ya no enseña ahí tampoco. No, no puedo. No haga intercambio con esa misa. Y esta manera que le hacen decir, describe a tu amigo secreto. Es que es lo peor. Bueno, mi amigo secreto, no tiene cabello, se ríe mucho. Y todos ven a todo el mundo, ¿no? ¿Quién será? ¿Quién será, juega? Estás aquí a mi costado. Y bueno. Y eso se repite. ¿Te das cuenta? Eso se repite en toda la mesa. De todos los participantes, ¿no? También te dicen, este, es muy, este, dadivoso, lo veo en la iglesia limpiando, lo veo en la iglesia, jamás te voy a decir, lo veo criticando. Porque si empieza, y bueno, mi amiga es muy chismosa. Uy, toditos ahí entra un... Eso no va a pasar. Es cuando cuesta tu cumpleaños, igualito. Cuando mueres. Cuando mueres. Entonces, el mejor, fue el mejor, fue el mejor. La Navidad es así y nos trae. Yo creo que es uno de los tantos permisos que nos damos, sin incitar a... ¿Te llegaste a poner? No. No, no le cabía, no le cabía. Y lo tienes ahí esperando calzarlo. No, ¿sabes por qué? Porque, si ustedes se han dado cuenta, siempre me vestido con polos con cuello redondo. Es mi gusto. Era cuello camisero. Así con... Sí. No, 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 no te habían ni estalqueado ni nada. No se había tomado el tiempo. No, pero a mí nunca me van a ver con polo con cuello. Tenía hijos la señora y... Creo que sí, creo que sí. Hijo, a ver, a ver, párate. Prueba. Sí, creo que así es. Ya, ya, ¿qué te quieres? Ponte lentes. Ay, así es. Debe ser, no sé. Yo nunca... Pero, ojo, me enseñó dos años, creo. Y nunca me dio con polo con cuello. O sea, por eso imagino que lo hizo como que algo random, ¿no? Me olvidé. Uf, ya, ya es nada más. Suele pasar. Suele pasar. Sí. Tiene su parte ya en el lago de fuego. No. En mi caso... No, señor. En mi caso ya no lo volví a ver. Pero suele pasar que a veces también te compromete con el regalo, el intercambio de regalo. Porque a veces no tienes los recursos. Pero si hay un tiempo, creo que se puede dar... Yo he trabajado con adolescentes. Ajá. ¿Saben qué, chicos? Vamos a quedar un monto ya. No me vayan a comprar tazas. No me vayan a comprar, no sé, otros retratos. Algo. Peluches. Vean eso. Ya. Háganlo como para ustedes. Ajá. Ajá, ajá, ajá. De 15 soles para arriba. Ya, ya, ya. Ya. ¿Cómo hacemos? Ya vamos recolectando de soles solo dos meses antes. Ya, vayan a dar esos soles. Ya, toma. Llega la fecha. Toma tú. Si puedes, aumentalo. Y más o menos ya queda un poco equiparado. Y cuando se filtra ya tu amigo secreto, el que te va a regalar a ti. Creo que siempre se filtra. Siempre se filtra. Siempre se filtra. Mira, a mí me pasó que yo no pude dar el regalo. Una vez. Una vez. Una vez. Yo tenía 18 años. Es que, a ver, para los que quizá no me conocen, yo vengo de abajo, pues, ¿no? Bien, bien abajito, bien abajito. De subterráneo. Sí, 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 sí. Y bueno, teníamos que hacer el intercambio, recuerdo. Yo ya iba a la iglesia. Ya coqueteaba en la iglesia, ya. Y recuerdo que la persona que me tocaba, menos mal, menos mal, era mi amigo. O sea, causa, así. Ya, pata. Alguien que le podías dar una caja vacía. Claro, alguien con que yo podía como que hacer el arreglo, ¿no? Claro, claro. Pero yo trataba de esforzarme, ¿no? Y a ver, siempre pasaban cosas. Entonces, ya llegaba la semana para el intercambio de regalos. Y yo tenía. Y no salía. No, no, yo tenía ya el dinero. El dinero lo tenía. Pero surgió algo y, bueno, tuve que moverlo. Te pidió algo en la enamorada. No, no, no. Fue para casa. Fue para casa. Ya. O sea. Importante. Claro. Era importante, ¿no? Entonces. Al pavo. Claro. Lo moví. Lo moví. Para Coco. Y cuando llegó el momento, yo lo llamé. Unas horas antes lo llamo. Llego a su casa, le digo, ¿no? Choló. Ya él sabía ya que iba. Choló. Choló. ¿Qué, qué pasa? Dice que todo bien, está bien. ¿Quieres ir a Acapulco? No. Le digo, mira, este, no, no he podido juntar. Y él me dijo, no te preocupes. No te preocupes, Alex. Escucha. Toma y anda, compra. Para que no tengas vergüenza, me dijo. Ese es pata. Esos son los amigos. Ese es pata. Sí, loco. De verdad. Y eso no me voy a olvidar nunca. Eso es pata. Eso no me voy a olvidar nunca. Claro, claro, claro. Sí. Y yo le digo, o sea, yo lo quedé mirando, lo abracé, le digo, gracias, le digo, amigo. Digo, tú anda nomás, tranquilo. Que la vida va a dar vueltas. Y le ha dado vueltas. Y tú sabes que cuando Dios bendice, bendice manos llenas, pues, ¿no? Y cuando llueve, llueve para todos. Así es. Por eso te digo que a veces no sale como uno quiere. No, eso sí. Siempre pasan cosas en manos. Siempre pasan cosas. Que no se filtre a quien. Pero a nivel, por ejemplo, de liderazgo, o tienes que también tener el tino de quién, quién no. Claro. Toma, toma, no te sientas mal. Pa, pa, pa. Y yo cuando se filtraba a quien me tocaba, pero ese chisme, entre todos le dices, oye, ya pedime, ¿quién? Tú sabes, ven, ¿quién me ha tocado? Entonces estaba ahí al costado del sorteo. Y le dice, ¿tú sabes quién me ha tocado? Teresa Chimón. Ay, ay, ay. Y te dice, ya. Ella ha sido. Y si sabes, ay, ella sí me va a dar buen regalo. Entonces, si ella me va a dar buen regalo, yo también voy a dar a la otra persona buen regalo. Así se filtra a veces también. Son cosas que ocurren a fin de mes. Y siempre la chocolatada y el compartir. También en las iglesias se hacen el compartir. Claro. Se hacen importa con hamburguesita, dicen. Pero no. Pero no ponen árbol. Jamás. Pero hacen chocolatada. Por favor. No, no, no. Por favor. Porque justo se nos ocurrió hacer una chocolatada con panetón. No es por la Navidad. No, nos regalaron panetón, chocolates. Hay en abundancia. El vaso de leche. Esa fecha nomás hay. Así que nuestro hermano Dimitri no puede aparecer en esa fecha. No celebramos la Navidad. Pero hacemos afuera en la calle para los niños con un Papá Noel de peluche. No. Pero no celebramos la Navidad. Son colaboraciones. Son filas. No celebramos la Navidad. Me han mentecido. Pero ese día sí leemos Mateo, la historia de Jesús. Pero no celebramos la Navidad. No celebramos la Navidad, pero nos acordamos más de Belén que otra cosa. No celebramos la Navidad, pero... Compramos ropa. En las ventanas tan... ¿Quién no sale el sonido polifónico de estas luces navideñas? Pero no lo utiliza la gente. No, no lo utiliza. Las luces, ¿no? Las luces. Esas las tiendas lo ponen, sí. No. Las tiendas lo ponen sonidos. Ellos no. Todo se utiliza menos eso. Ha cambiado. Decían que en estos tiempos ya se han olvidado del verdadero significado. Y yo me acuerdo que si se pelean por... Era bien buscadito en estos bloques donde vendían... De yesito, de yesito. Nacimientos. Era armar el nacimiento varios días antes, semanas antes. Y a veces siempre traían ya a Jesús Quiñadito. No, pero el nacimiento... A ver, yo recuerdo el nacimiento, tú... El primer nacimiento que hacías o del punto que partías con tu tradición de nacimiento era pequeñito. Al siguiente año tenía que ser más grande. Iba creciendo el niño. Sí, iba creciendo. Ya llegaba a una dimensión ya bien grande. Bien idólatra ya. Era. Claro, ya ese era. Es que... No, no, no. El nacimiento chiquito no es idolatría. Es idolatría chiquita. Sí. O sea, te vas a quemar... No, te van a poner agua tibia en el infierno. No te van a poner la hervida. Sí. Un pasadito, un pasadito. No va a ser fuego de azufre. Va a ser otra cosa. De hecho, en mi casa armaron nacimiento, pues, ¿no? En mi casa, los únicos que remamos dentro de la iglesia es mamá y mi persona, ¿no? Pero tú ponías la estrella. Claro, antes que mi mamá vaya a la iglesia o se convierta al evangelio, claro, hacíamos nuestro nacimiento por parte de la abuelita, pues, ¿no? La abuelita venía y hacía el nacimiento. Es que es bonito, pues. Es bonito. Claro. Yo me acuerdo. Quiero reírme. ¿Qué dice? Que se convierta al evangelio. Sí, sí, sí. Y hace el sonido del transporte. No, pero... Hace rato si hubo el chiste. Hace rato. Hace rato si hubo el chiste, Rubén. O sea, que te pongo material y no lo aprovechas. No, está bien, sino que... Abres un corazón. Está bien, está bien, sino que... Yo, yo... Trato de tener cordura a veces, acá varias veces. Dale, no más. Y cuando tiene ahí los chistes, digo, oye, espérate, espérate, acabas. Tienes que romper tu forma. ¿Cómo se convierte? ¿Cómo es alguien que se convierte? A ver, ¿cómo suena? Chico. Son pequeños, son detalles. Son detalles. Se convierte a Cristo, ponlo en seriedad al asunto. ¿Cuántas veces te estoy diciendo? Son detalles. Está que habla de la fe. ¿Cómo vas a meter transformes aquí? A ver, retomamos este Jairo. Jairo. No vemos, no vemos. Jairo no vino, Jairo no vino. Ese es Rubén. Estaba entre Jairo y Jack. A ver, Jack. Ah, estamos hablando de... Pensé que estamos hablando de otro Jairo. Del nacimiento. Del nacimiento. No, claro, como vuelvo a mencionar, la abuelita preparaba el nacimiento, pues, ¿no? Y tú sabes... Pero siempre todos los años se compraban o parchaban los que se quiñaban. No, no, no. O ya la abuelita venía con su cajita y acá están. No, tenía que comprar el padrino. Bueno, el que ponía a... Bueno, dije ponía. El que colocaba al niño Jesús era el padrino del nacimiento. Era cosa de demonia. Claro. No, no. ¿No han hecho en serio? No, no. A ese nivel de paganismo. Claro. Ustedes han nacido a... Paganar, paganar. En cuna cristiana. En cuna cristiana. ¿Cómo es una cuna cristiana? ¿En forma de biblia o algo así? Tiene... En forma de arca del pacto. ¿Cómo? Con los serafines al costado. Un pesebre. Un cuna crist... Un pesebre. Se la tenía que devolver. Se la tenía que devolver. Es que le preguntaron... No, yo nací en cuna cristiana. Un pesebre, güey. Contextos. ¿No te acuerdas de esos colchones de paja nada más? Un pesebre, güey. Esos colchones baratitos. En canastro de Moisés. No, nací en pobreza, hermano. En canastro de Moisés. En canastro de Moisés. Bueno. No, no. Yo sí... Eso que me ha hecho acordar era que sí, que tú en nacimiento comenzabas recién nomás chiquito, iba creciendo. A veces te sobraban los borreguitos chiquititos, ¿no? De los anteriores. Pero ya iba creciendo. Lo iban llegando de China. Es que yo no sabía que había... Lo usabas como crías. Yo no sabía que había una cierta pequeña ceremonia. No sabía. Ya, claro. Yo sí me acuerdo. Disculpa mi ignorancia. No, yo sí me acuerdo. Ahora les cuento. Y bueno... El padrino, ¿no? Dices que... El padrino, sí. Entonces... O sea, el 24 a las 12. A las 12 de la noche. Antes que comas tu pavo, tenías que hacer... El padrino. El padrino tenía que colocar ahí y rezar por la familia. Pero recuerde que yo les conté que yo vengo de abajo. Ahora imagínate cómo me las ingeniaba para hacer ese nacimiento cada vez más grande, más grande, más grande. Si no había. Entonces, ¿qué hacía? A tu vecino. No, no, no. Mira, yo siempre he tenido un pensamiento. En la escasez surge la brillantes, la creatividad. Eso siempre lo he tenido. Entonces, mira. ¿Qué pasa? Que me habías puesto grillos. No, no. Equivocación del DJ. Tírate a la pista. ¿Qué hacías? Porque iba creciendo. Claro. Entonces, cuando es pequeño, todo tiene que ir a escala. Simplemente era una cajita de fruta. Revestido con tu papel pintado. Tu papel de cemento pacamayo. Y por el otro lado pintaban. ¿No sabías esa? No sabía, mira. No, ya vendían. En mi caso vendían ya por metro. Sí, si tú lo. Papel lúdico. No, pero antes. Si tú lo volteabas, ahí salía la marca. No todos somos pudientes como tú. No me digas que tú lo agarrás con el cepillo y le chispoteabas la témpera. Claro. Es que la abuela decía que en la parte de los cerros más altos tenía que ser blanco porque era el nevado, supuestamente. ¿Me entiendes? Hay nivel. Y abajo era de colores, pues, no por la florcita. Entonces, solamente era una cajita, para resumir, una cajita de fruta revestido. Al siguiente año tenía que haber más cerros. ¿No? Entonces lo que hacía era todo esto en la esquina de tu sala. En la esquina. Todos los nacimientos son en la esquina. Hacia arriba. Bueno, yo lo hacía en la esquina. Yo lo he visto en todos los... ¿Por qué? Porque me ahorra espacio para no meter mucho material. Y se prestaba a la esquina para que coloques tu estrellita, pues, ¿no? A las 12 de la noche, pues, ¿no? Entonces, para que vaya creciendo, colocaba los ladritos de afuera del jardín de la vecina. Traía, ¡pac! Prestadito nomás. Y lo hacía como que torres, así. Y encima venía el papel, pues, ¿no? Ya iba creciendo, ya va creciendo, creciendo, creciendo. Hasta llegar ya a un nacimiento ya grande, pues, ¿no? Ah, o sea, no me estás diciendo que los muñecos en sí crecían, sino el ambiente iba creciendo. No, también. Los muñecos iban creciendo. Por eso mencioné la escala y la proporción, ya parezco docente, del nacimiento. ¿Y qué tal tu decoración de Belén? Que allá eras, ya eres... No, todo verde, pues, ¿no? No, no, ya eras ya ahí tu afición por decoración de interiores. Pero tú dices que vienes del subsuelo. Sí, del subsuelo. Entonces, quiere decir que la arenita de casa se prestaba. Claro, mi rey, de todas maneras. No fue su primera sala ahí. No, todavía no teníamos piso. No, todavía no teníamos piso. San Luis, San Luis. Nadie se ha nacido en cuna de oro como tú, Rubén. No, cuna cristiana en pesebre. Ya te he dicho ya. Yo tenía mi piso de tierra muchos años todavía, hasta que llegó la tecnología. Tú ya tenías piso ya. Ah, tú eres del 10 de septiembre. Ya, pero... De Alto Perú a Alto Perú. Mucha honra, Rubén. ¿Te das cuenta, Rubén? Por lo tanto, no recuerdo. No olviden, no se olviden de dónde han salido. Ya, Rubén, ya, Rubén. No, pero, pero, a ver, a ver. Vamos a hablar un poquito de estas necesidades. De ahí vamos a volver. De necesidades. La creatividad. Estas necesidades de creatividad. Pero ahora yo te doy 10 lucas. ¿Puedes hacer un menú? ¿Una cena navideña? No sé, tendría que ver algún tutorial de la Presidente, pues. ¿Quién sabe imitar a la Presidente? Cantando el gato de ron ron. Ya, ya, tú, tú vives en Trujillo, ya, la mayoría de veces. En Trujillo se puede vivir con 10 soles el menú. Disculpe, ¿tú has vivido solo? Sí. ¿Has llegado? Vivo solo. Ya. Ah, no, no has llegado a un familiar. No, 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 no. Yo llegué con mi bolsita de mercado. Con el chavo, con el chavo. Dentro de ahí a mis cositas. Tu primer día, tu primer día. A mi cuarto. Ni siquiera a mi cuarto. Llegué de frente a dar mi examen de admisión. Con tu, con tu Tampico y tu canuto de... ¿Examen de admisión a dónde? Para, para tu profesión. Para mi carrera, sí, en Sencico. Das tu examen de admisión. Porque es del Estado, pero lo mantiene una entidad privada. ¿Tú? Ya, pero si es de diseño de interiores, ¿qué es tu examen? General. Examen general. Ah, un examen normal. Claro, es como la universidad. Lo mismo. El Santa, lo mismo. También tienes que saber quién descubrió América. También tienes que pagar. No, no, no. No puedes pagar. ¿Quién descubrió América? Ah, como vistas como todos. Américo Bercudes creo que fue. Américo Bercudes. No recuerdo muy bien. No, si entraba. Este es de Galileo. Entonces, en Trujillo no se puede. Con 10 soles. No, hermano. Pero, ¿cuáles fueron tus primeras noches de lonche? ¿Tus cifrus, tus frugos y tu galleta o no? Taco de margarita. No, ese era un banquete. No, ya. Es que él ha venido entrenado ya durante años. Eso era un banquete. Omar, él ha venido entrenado ya a todo terreno. Ah, claro. En la necesidad. No, Dios ha sido muy bueno. Cuando ya... Pero no te hablo porque no había, si no me refiero de algo rápido, ya, un cifrus, ya, esto sobrado. No, yo te hablo porque en realidad no había palcifrus. No, si has tenido esos lonches. Claro. Es más, posteé en mi día y me fui al mercado, pues, al supermercado que está ahí nada más. Y dije, voy a darme mi gusto. Porque ahí no tienes control de mamá, pues, ¿no? Me antojo. Me antojo. Y agarré mi canasta, pues, ¿no? Había llegado la bendición, pues, ¿no? Y agarré mi canasta. Lo primero, mi pan bimbo. Porque yo no comía pan bimbo. Ese es cuando ibas a la tía pudiente. Claro. No. En la alacena tenías todo. O sea, tú lo veías por América Televisión. Disfruta de tu pan bimbo. Y yo decía, ¿qué sabor tendrá ese pan bimbo? Nosotros comemos el italiano, ¿no? Ese. El cabata. El que lo tapan, el que lo tapan. El que lo tapan con... Para la mosca. Es que no dicen, no, para que se mantenga caliente, no, es por la mosca. Su guante y una bolsa, su guante y una bolsa. No, no. No, y al costado hay alguien que está, achis. Yo lo he vivido, hermano. Casera, me he levantado mal hoy día, Casera. Es la verdad, es la verdad. Dame este, este, dame este. Y al final no te da este. Con una mano con guante, pero la otra mano agarra también. Sí, mamá. Y con la otra... No, acá échame mi sencillo. Aquí échame el sol. Si no fuera por la pandemia, no hubiéramos aprendido a ser gente. O sea, te diste el lujo. Me di el lujo, compré mi pan bimbo. Tu bolsito. Mi bolsa de pan bimbo. Por favor. Suavecita. Mi celda de huevos, ¿no? Y mi tápico, pues ese. El tápico. De todas maneras. Esa es bebida de soltero. Esa es bebida de soltero. Exactamente. Ese te saca de apuro. Te saca de apuro. Es que cuando tú esperas... O sea, ese te intoxicaste. Claro. Que tú esperas media hora, media hora para que te sirvan un vasito así, aplastando el jugo. Y tú dices, no, acá tengo. ¿Qué es el tápico? ¿Es jugo? Es jugo. ¿Qué es ser el jugo, Rubén? Hoy es canú. El canú toda la vida ha sido de naranja. Pero el tápico no es jugo, perre. Es jugo. Es jugo. Es jugo. Búscalo ahí en la etiqueta. Tiene más colorante que cibarita eso, Rubén. Tiene más colorante que palillo. Le dice el jugo para que compres, hermano. Pero en realidad es un refresco. Es un refresco. Ya, bueno. Y no olvidarse el... Mortadela. No. El yogur. El cereal. Tu mortadela. Claro. La jamonada. Eso de Estados Unidos. ¡Ay, ay, ay! Claro, mi rey. ¡Se va! La jamonada. No te apures, no te apures. O sea, el otro ya no. Te olvidaste del suelto, el que tienen que pasarlo por la cortadora. O sea, ese ya no, oiga. Ese que te venden en el óvalo. El de burrito, el de burrito. Y que te mata sacando la pimienta por tu uña. Claro, esa pimienta que parece un lunar. Ese no tiene ni la luna, ¿no? Nada. Y lo posteo en la fotito, Blach. Lo posteo en... No tanto por presumir, sino lo que fue... El mensaje fue... Aquí mi comida en los próximos años. No, no, no. Y yo coloqué y dije, la ventaja de vivir solo. O sea, la ventaja de vivir solo... Compras chatarra, pues. O sea, no tienes un control, por así decirlo. Y... Y tú dijeron, wow, le va bien. No, no. Si viera los mensajes abajo. Jack Acuña, Jack Acuña. No, los mensajes decían... Provecho con el... Con marca Nay Tampico. Sí. Es que no era Cifru, pues. Era Tampico. Tampico. Sí, 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 sí. Ese es el... Las ventajas, ¿no? De poder darse unos lujitos. Sí. Y volvemos al tema. ¿Tú qué puedes cocinar con 10 soles? A ver. Es que hablaba... Mira, mira el pack de la presidenta. Tu entrada. Tu sopa. O sea, con entrada. Tu sopa. Tu almuerzo. Y un postrecito, dice. Y con postrecito. ¿Cuál va a ser esta gelatina chiquita que viene en un frasquito de niños? No, ni tú solo te compras suficientes insumos para hacer tu almuerzo. Ni para ti. De verdad. Por los insumos. Sí. Claro. O sea, no desayunas. Y si te sobró alguito del arroz, con eso no te llenas para la cena. A ver, Omar, vamos a ilustrar a ver qué se puede comprar. Pero yo sí sé que con 10 soles se puede hacer un buen almuerzo. Aquí es el creativo. Claro, a ver, ahorita. Caldito. Caldito. ¿Cuánto está? A ver. ¿Cuánto está? No seas malo. Un sol 90. No sanguen las mamás. Por eso las mamás. Ahí está. Por eso las mamás siempre tienen plata. Porque cuando le preguntan a esa mamá, no me alcanza, no tengo, ¿no? Pero, ¿la propina de quién te da? La mamá. Hijito, ahí te mando. A ustedes le dan propina. Como sea, como sea. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más? Ya. Te apuesto que tu mamá no te da tollino, men. Ya. ¿Qué más? Dos soles. Dos soles. No, no, este es gratis. Este es gratis. No, es gratis, hermano, no está dos soles. Tres soles pone. Primor. No han ido al mercado, Dios mío. No, no, Primor. Este no es filete, es gratis. Por eso, ni el gratis está dos soles. Dos cincuenta, dos cincuenta. Ese es con aceite de oliva viene. Dos cincuenta. Me avise dónde venden, voy a comprar una caja, hermano. Con aceite. Cuatro por diez. Ya, uno, imagínate. Ya, ok. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Sopa. Sopa y gratis. Segundo, segundo. Segundo. Falta el segundo. Para el refresco te alcanza. Cincuenta céntimos. Claro, el pulpín. Ahí está. Y gloria todavía. Y gloria. Con vitamina. No es pulpín entonces, gloria. Con hierro y zinc. Con hierro y zinc, mira. Y diabetes. Y diabetes. No, y en la madrugada te levantas con sed. Queda dicho. ¿Dónde está el sobre? ¿Dónde está el sobre? Queda dicho. No, y te falta la infusión. La infusión de veinte céntimos. ¿Dónde está? ¿Lo acabaste? Ya lo acabamos. Lo acabó ya. Y sin azúcar porque no alcanzó. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, sí se puede. Sí se puede. Ahí está para que lo dan las cámaras. Sí se puede. Claro. Ahí está. ¿Qué es esto? Alcánzame el pack de diez soles. Este es el pack de Benedin. Según nuestra... ¿Cómo se llama? En ese que reparten a los escolares, ¿cómo se llama? Caliguarma. En Caliguarma deben dar esto a la mamá. Y te sobra todavía para... Sobra vuelto. Te sobra vuelto. Te faltó el postre, ¿eh? Ahí está, pues. ¿Te recuerdas que afuera del colegio venía unas gelatinas? Esa, esa, esa. Esa es la gelatina que al final lo prohibieron. Matagente. Un año lo prohibieron esas. Ese es matagente ese. No, con diez soles no te alcanza nada. Pero hemos demostrado ya, por favor. Sí se puede. Estamos callando bocas y cumpliendo sueños. Hablando de eso, ahora recuerdo una anécdota. Eran las cuatro, casi las cuatro de la mañana y yo tenía hambre. Porque estaba haciendo mi maqueta. Y cuando... Pero no había cenado. No había cenado. Ni almorzado. Entonces, eh... Dos días. Estabas con el tampico de la mañana nada más. No, ya no había tampico. Ah, la verdad. Ya no había tampico. Entonces yo, yo tengo hambre. Pero yo recuerdo que en ese entonces yo tocaba una iglesia. Todos los días me iba a tocar. Allá. Y a veces las hermanas... Por eso digo, Dios ha sido muy bueno. Es muy bueno. Algunas hermanas me saludaban, hermanito. Me daban la mano. Y ahí. Y ahí me daban el sobrecito. Y me decían, hermanito. Dios le bendió yo. Hermana. Y decía, para su pasaje, hermano. Hermana, yo no cobro. Para sus materiales, hermano. Así. Así, ¿no? Entonces yo ya, yo, gloria a Dios. Pero todo eso que entraba, que era para los materiales, que no son nada baratos. Entonces, en una oportunidad, una hermana me dio un panetón. ¿Ya? Panetón. Una bolsita. Hermenito. Entonces. No, no, no. Había comprado. No, pero delante de todos te digo. Sí, sí, sí. O sea, cuando tú te despides, pues, ¿no? Hermanito, ¿qué tal? Su bendición. Y ya está. Y yo, ya, chapado. Ojo, hermanas adultas, pues, ¿no? Con familia. Entonces, yo tenía hambre y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y volteo así y miro el panetón ahí. Digo, pero panetón solo. A mí no me gusta mucho el dulce, hermanos. Será por eso que estoy bien delgado. Y volteo así y había dos hermosos huevos. Y dije, no, acá tiene que ser la real combinación. Y hice el huevo revuelto. No le echen sal. No le echen sal. Si lo van a combinar con panetón porque tiene dulce. ¿Ya? Y hice mi huevo revuelto y con el panetón, pues. Pruébenlo. Me van a agradecer y van a decir, qué rico. Ya me imagino. ¿Y de agua? ¿Y de agua? Cocoa. Cocoa infaltable. Por favor. Tierra. Cocoa. A nuestro amigo le dimos la otra vez. Agua. No se equivocamos. A nuestro líder. Distrital. Lucho, Lucho. Disculpa, líder Lucho. Él toma café de Colombia nada más. Le dimos agua con tierra. Le dimos... Cocoa. Cocoa. ¿Por qué de Colombia? Fino, pero... Ah, ok. Le dimos cocoa. No está acostumbrado a esas bebidas minimalistas. Lo tuvo que tomar. Minimalista. Tercer mundista. Lo tuvo que tomar. Con su bigotito salió su bigotito. ¿Y cómo movió el café? ¿Cómo lo movió? ¿Así? Así. ¿Ah, ya? No, sí lo tomó. Fue cocoa. Ah, cocoa. ¿Qué dijo? ¿Qué es esto? Me digas. O sea, mangas. Toma. Por favor. Y te lo he hecho a mi maceta. Con esto saco pernos. Con esto saco pernos. Pero les dejé la receta, por favor. Pero el panetón lo haces en... No, no, o sea... Jala nomás. Pero los dos a la vez, pues, ¿no? Los dos a la vez. Si tienes hambre a las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Ya escuchas a la llorona. Ya estás escuchando al señor del pan. Sí. Sí, 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 sí. A huevos revueltos. Con tu panetón. Y tu cocoa. Winter. Las de siempre. Sí. Si sabe el spot. Acabamos este podcast el día de hoy. Ya que siempre tenemos como tiempo limitado. Agradecemos ya que esta charla... ¿Me he podido reír? Al fin. Tú eres muy serio, Rubén. Al fin. Tengo que hacer una pausa para reír. La vida te ha golpeado, Rubén. Algún día contarás tu testimonio. Tristemonio. En la cuna de oro. En la cuna... No, no. En la cuna cristiana. En la cuna cristiana. Cuna cristiana. De paja, de paja. De canasta de Moisés. La canasta de Moisés. En la canasta de Moisés. Muy bien. Tus palabras finales. Jack Vázquez. Este espacio, mejor digo, me voy a olvidar. Bueno, gracias por la invitación tan espontánea. No sé si se quedaron sin panelistas, pero... No, de repente es... Pasó algo curioso y bueno, aquí está. Aparte creo que te debía, creo, porque en una oportunidad me habías invitado, pero bueno. Sí, ya estaba ya. Bueno, pues, ¿no? Y bueno, le he pasado genial, ¿eh? Te hemos hecho recordar. No, claro. Hay muchas historias para contar. Siempre nos quedamos así con la primera historia. Pero hay muchas para más adelante. Omar, tu conversión. Eso sí me has dejado. Rubén, Rubén. Jack, gracias Jack por compartir este tiempo. De recordar algunas anécdotas. Algunos casos. Que siempre las personas ven, tal vez en nosotros, dicen, wow, esto, ¿no? Un producto terminado, ¿no? No, jamás. Pero cada uno de nosotros tiene unas historias y a veces bien tristísimas que las personas no saben, ¿no? Pero gracias a Dios que ha permitido que tú te desarrolles, ¿no? En lo que estás estudiando. Y mi deseo es que Dios te siga bendiciendo en el lugar donde estás. Gracias. Que prosperes, que hagas negocio, que Dios vaya de la mano contigo y que siempre no estemos en el camino del Señor. Y gracias a todos, ¿no? Por darse un tiempo en escucharnos. Gracias Rubén por estar acá en tu radio. Tú que eres el magnate. El Andrés. El Andrés Rubén. El Andrés Rubén. El Rubén Hurtado. Rubén Hurtado. Muy bien. Seguimos estos episodios. Gracias por escucharnos, por esperarnos y por estar atentos a este episodio. Ya lo vamos a estar subiendo en internet. Así que atentos ahí a ver los gestos y lo que hemos traído por acá para identificar un poco este menú. Bueno, ya estaremos ya más adelante con los invitados también, esperando estas fechas próximas que se acercan. Así que, ¡jo, jo, jo, jo! Nos vemos. Nos vemos. Niños. Yo y mi mamá fuimos a los primeros que estamos convertibles. No, mamá y mi mamá. Oye, pero esa de que llega el padrino, ¿no? Esa sí... Y cuál, de cuña. Esa de que llega el padrino a las 12 y las 10 y todos los damos. No sabían esa. No. Pero ya, me tocó ser padrino, ya sabes, pero ¿quién le toca como padrino hacer para el otro año?